Hola, bienvenidos una vez más a mi canal para los que no me conocen, yo soy Ale y el día de hoy traigo el resumen de mis lecturas recientes de julio, agosto y septiembre. Este ya vendría siendo el tercer wrap up de este canal y es que por el ritmo de lectura que he llevado prácticamente desde el inicio del año decidí que estos resúmenes de lecturas iban a ser de manera trimestral porque no estaba leyendo tanto pero estos últimos tres meses sí me fue bastante bien en cuanto a libros leídos. Se me acumularon un total de 12 libros, entonces sí va a estar un poquito largo este asunto. Como va a ser una lista bastante larga decidí que iba a poner un índice de tiempo en la cajita de la descripción por si hay un libro en particular que les interese más que otro vayan y lo chequen. Y para no hacer esto muchísimo más largo de lo que yo voy a hacer voy a empezar con uno de mis libros de fantasía favoritos de este año y estoy hablando de Sword of Destiny o La Espada del Destino de Andrés Zegzapovsky. Este es el segundo libro en la serie de The Witcher al igual que el último adiceo que es el primero este libro también se centra en los relatos cortos que tienen como principal protagonista a Geralt of Rivia y es que la verdad el primer libro sí me había gustado pero no tanto y de hecho no estaba como muy segura si iba a continuar la serie pero ya este segundo libro ya me hizo realmente estar convencida de que quiero seguir conociendo la historia de este personaje. Hay un aspecto en particular que me llama mucho la atención de esta historia y es que muchos de los personajes con los que se topa a Geralt en todo su viaje dicen que él por ser un brujo no tiene emociones ni sentimientos y es que la verdad es que no podrían estar más equivocados porque Geralt es un verdadero mar de emociones sobre todo cuando en esta historia ya a partir de este segundo libro ya tenemos como un poco más de interacciones con personajes como Jennifer de Venderberg y aparece por primera vez la princesa Ciri y es que estos dos personajes sacan el lado más tierno de Geralt y la verdad es que esta fase como paternal y de pareja me causa muchísima ternura en personajes como Geralt la verdad es que sí estoy muy emocionada por leer el tercer libro yo creo que ya para este año no me va a dar tiempo de poder leerlo espero que sí pero si no va a ser uno de los primeros libros que voy a leer el siguiente año el siguiente libro también es otro que realmente me sorprendió me sacó totalmente de mi zona de confort y fue uno de los libros responsables de que haya salido parcialmente del bloqueo lector que me viene acechando desde finales del año pasado y estaba hablando de The Romance Book Club de Lisa K. Adams la verdad yo cuando supe la existencia de este libro yo sí sabía que me iba a gustar pero no me di tanto o sea no creí que me fuera a gustar tanto porque de hecho este es uno de los libros que más me han gustado de este año en serio yo vivo y respiro por libros como este esta es una novela de comedia romántica que tiene como protagonista a Gavin él es un jugador profesional de béisbol de las grandes ligas que aparentemente tiene toda una vida perfecta tiene dos hijas gemelas que lo adoran, un golden retriever su carrera va en ascenso y ama con locura a su esposa Cia pero todo este sueño se va a derrumbar en el momento en el que Gavin se da cuenta que durante los tres años de su matrimonio Cia ha estado fingiendo sus orgasmos obviamente Gavin no lo sobrelleva de la mejor manera y de hecho esta pareja en el punto en el que inicia esta historia están al borde del divorcio y es en ese momento donde entran los chicos de The Romance Book Club a ayudar a Gavin para que este vuelva a reconquistar a su esposa y es que básicamente lo que realmente me atrajo de esta novela fue la originalidad de Supremisa porque tienes todo este conjunto de hombres leyendo y conectándose con sus emociones a través de las novelas de romance con tal de ser mejores esposos y amantes para sus parejas y que realmente todo este grupo de chicos es una verdadera red de apoyo emocional para cada uno de ellos cuando algún miembro de este club tiene problemas de pareja ninguno se burla y realmente toman esta problemática bastante en serio y la verdad es que es una dinámica bastante bonita de ver la verdad yo se lo recomiendo incluso aunque ustedes no lean romance o sean chicos que les den un poco de curiosidad este libro yo se lo recomiendo muchísimo es muy divertido, muy original y la verdad es que se te pasa volando el siguiente libro del que les voy a hablar es Art Matters de Neil Gaiman este lo escuché en el formato de un audiolibro que es narrado por el mismo autor y miren para ser sincera fueron las mejor tres horas invertidas de toda mi vida Neil Gaiman es un excelente narrador te atrapa en cuestión de segundos y como tal este libro no es de ficción sino que tiene que ver más con el proceso creativo y con el camino que Neil Gaiman tuvo que recorrer para llegar a ser el escritor reconocido que es hoy en día y sobre todo también habla de un tema que en lo personal a mi me dio mucha ternura y este es sobre la importancia que tiene la lectura como un refugio para toda aquella persona que esté pasando por un momento un tanto turbio o que incluso este mismo proceso de alfabetización es en la manera en la que también muchas personas se alejan de situaciones que podrían orillarlos a cometer crímenes siendo completamente sincera este ha sido uno de los mejores libros que he leído este año y en realidad de mi vida entera porque para mí este libro fue un verdadero tesoro lo escuché en el momento en el que debía escucharlo para todos aquellos que estén lidiando o que quieran ganarse su sustento a través de actividades artísticas como lo son pintar, dibujar, escribir, dedicarse a la música este libro es un verdadero tesoro para ustedes también si están pasando por una crisis existencial como creo que casi cada ser humano en este planeta en este 2020 este libro va a ser un gran compañero para ustedes ya cambiando y volviendo al tema de las novelas románticas de las novelas de comedia de romance que la verdad son un verdadero salvavidas en estos tiempos tan inciertos y el siguiente libro es uno de mis favoritos y creo hasta la fecha es mi favorito del 2020 y estoy hablando de You Deserve Each Other o Hasta que el infierno nos separe escrito por Sarah Huckle al igual que The Romance Book Club You Deserve Each Other trata sobre un romance de segundas oportunidades pero con un giro un tanto extraño y muy divertido que es de amantes enemigos y de enemigos amantes y es que esta historia gira en torno a Naomi y a Nicolás que es una joven pareja que está a semanas de casarse pero entre más se acerca la fecha Naomi se da cuenta que en realidad ya se les fumó todo el amor que llegó a sentir por Nicolás que ya está llegando en un punto en el que prácticamente lo detesta entonces Naomi para no cargar con el ridículo social y con todos los cargos de la boda decide que le va a hacer la vida imposible a Nicolás hasta que sea él el que tenga que anular el compromiso pero aquí lo chistoso es que Naomi no sabe que Nicolás estaba planeando todo lo contrario y es que su prometido está como en ese punto en el que no sabe si devolverle el juego a Naomi y hacerle la vida imposible o hacer todo lo contrario que es intentar recuperarla sinceramente ya tenía un muy buen rato que no leía un libro que en el momento en el que yo lo cerrara lo único que quisiera hacer fuera volverlo a leer y volver a pasar por todo este viaje con estos personajes nunca en mi vida me había reído tanto con un libro hay muchas personas a las que la primera mitad de este libro se les hizo bastante cuesta arriba para mí fue todo lo contrario realmente siento que este principio en el que estos dos personajes prácticamente se detestan sientan muy bien las bases para que en cuanto a esta relación vuelva a despegar es un arco de evolución en estos dos personajes muy bonito de ver también otra cosa es que esta historia si ustedes han visto una película que se llama La guerra de los roses donde sale Michael Douglas es muy probable que les guste porque tiene ese giro un tanto dramático de como la pareja pasa de amarse y odiarse solamente que este libro si tiene un final feliz a comparación de esa película ya volviendo al género de la fantasía el siguiente libro que leí fue Coraline de Neil Gaiman al igual que Art Matters este lo escuché en el formato de un audiolibro que está disponible en la plataforma de Storytel para aquellos que no conozcan esta historia que ya me di cuenta que si hay personas que no han visto la película del 2009 esta es una novela Middle Grade que mezcla elementos fantásticos con elementos de terror en una historia en la que tenemos como protagonista obviamente a Coraline ella es una niña de 11 años que se acaba de mudar junto con sus padres a una nueva casa allí va a tener vecinos muy poco usuales y que no pasa mucho tiempo antes de que Coraline encuentre una puerta secreta que lo va a llevar a un mundo paralelo en el que tiene otro padre y otro madre que son todo lo que Coraline quisiera que sus verdaderos padres fueran pero muy pronto este mundo paralelo que prácticamente parece un algodón de azúcar va a comenzar a desboronarse en el momento en el que Coraline se da cuenta de las siniestras intenciones de su otra madre y en ese momento Coraline va a hacer todo lo posible para detenerla y recuperar a sus antiguos padres de este libro yo ya les había hablado en el video de los 5 libros de fantasía con los que pueden empezar a leer en inglés que si no lo han visto se los voy a dejar aquí en la i la verdad creo que en cuanto leí este libro fui muy consciente de la extraordinaria adaptación que es la película animada de 2009 que produjo el estudio de Laika y aunque si hay cambios un tanto importantes del libro a la película como es la aparición del personaje de Wybie porque él no existe siento que ninguno de estos cambios mermó la verdadera esencia de la historia de Coraline al contrario creo que la nutrió y realmente la hizo muchísimo más amena para un formato audiovisual me ha tocado escuchar que hay gente que cree que tanto la película como el libro no son muy apropiados para niños y la verdad yo no podría discrepar más de ese punto de vista yo creo que este tipo de historias son bastante necesarias sobre todo en un punto de la vida en el que estás como muy inocente y prácticamente confías en cualquier persona entonces creo que este tipo de historias tienen muchísima importancia y es muy necesario que más niños los lean también otro libro Middle Grade que leí en estos meses y que prácticamente fue una relectura que no hacía desde el 2009 y estoy hablando de Percy Jackson y el ladrón del rayo me dio mucha risa porque desde la primera vez que lo leí ahorita ya pasaron 11 años yo leí este libro cuando tenía 16 y estaba a unas semanas de que saliera la adaptación de esta película y de hecho para todos aquellos que no sepan de qué se trata este libro esta historia va a tener como protagonista a Percy Jackson que es un niño con ciertos problemas de aprendizaje debido a su dislexia y a su hiperactividad él tiene 12 años y vive en Nueva York y de hecho al inicio de la novela me da risa porque Percy te plantea su situación desde que prácticamente toda su vida ha tenido muchísima mala suerte pero conforme pasa la novela Percy se va a dar cuenta de que esta aparente mala suerte está relacionada con su verdadero origen y es que Percy Jackson es el hijo de uno de los tres dioses más importantes del Olimpo y en particular la aventura de este primer libro se centra en que a Percy lo acusan de haber robado el rayo maestro de Zeus y el yelmo de la oscuridad de Hades y con tal de evitar una guerra entre los dioses del Olimpo Percy va a hacer todo lo posible con tal de recuperar estos dos objetos y entregarlos a sus verdaderos dueños si no lo he dicho antes lo digo ahora y es que este es uno de los libros que también he disfrutado más de este año no paré de reírme con esta historia prácticamente desde el principio Percy es un chico increíblemente sarcástico e increíblemente ocurrente entonces teniéndolo a él como narrador principal sí les puedo asegurar de que no van a parar de reírse la verdad es que Percy Jackson sí es como una brisa de aire bastante fresca yo la verdad estoy totalmente maravillada con este primer libro voy a continuar con toda la serie y también me voy a seguir con la serie de los héroes del Olimpo y espero me dé la vida y el dinero para leer también la serie de Apolo y de los dioses de Asgard y posiblemente también las crónicas de Cain que son sobre mitología egipcia no sé si ustedes lo sepan pero tanto Percy Jackson como las crónicas de Cain van a ser adaptadas yo sí estoy muy emocionada porque las dos películas de Percy Jackson son pésimas y espero que tanto Netflix como Disney Plus nos puedan dar la adaptación que merecemos ya cambiando radicalmente de temática y de género el siguiente libro del que les voy a hablar es Una habitación propia escrito por Virginia Woolf este en realidad tampoco es un libro de ficción es como tal un ensayo que está basado en una serie de conferencias que dio Virginia Woolf en distintas universidades creo que en 1929 este es un libro que trata sobre el feminismo particularmente el tema principal de este ensayo es el papel que han tenido las mujeres como creadoras de literatura incluso también analiza los personajes femeninos y como de estos prácticamente solamente tenemos la visión de los hombres que tienen acerca de las mujeres la verdad es que este libro me gustó tanto que creo que lo subrayé todo creo que no hubo una página en la que no encontrara algo de valor de esta autora también otra cosa es que Virginia Woolf me parece que fue una mujer muy adelantada de su época en este ensayo en particular se enfoca en la importancia que tiene el dinero como un medio que te permite tener tranquilidad para crear y porque es necesario que las mujeres sepan manejar el dinero y en general mejoren su relación con este con este medio adquisitivo y es que también toca temas como el lesbianismo y también en pleno 1929 sobre la importancia de la planificación familiar a mi la verdad es que me parece un libro extraordinario no tiene ni 150 páginas y creo que ha sido uno de los libros que más me han marcado ya volviendo al género de las comedias románticas el siguiente libro es Undercover Romance de Lisa K. Adam esta ya es la segunda parte de The Romance Book Club pero ya va a seguir a protagonistas pues no nuevos porque ya son personajes que habían salido en la novela anterior pero en particular esta historia se va a centrar en Liv que es una chef de repostería y hermana de tía y como junto a Brayden Mack que es el fundador de The Romance Book Club y uno de los últimos miembros solteros de esta hermandad de chicos que lee novelas de romance y como estos dos personajes se van a juntar para idear un plan con tal de destronar al antiguo jefe de Liv dueño de uno de los restaurantes más exclusivos de Nashville y que acaba de despedirla por haber descubierto que es un acosador sexual sinceramente estoy en ese momento de la vida en el que no puedo encontrar que libro de esta serie me gustó más The Romance Book Club o Undercover Romance para mí son historias tan diferentes que no puedo escoger una de las dos y es que también tratan con temáticas tan distintas que creo que es imposible comparar a una con la otra en la primera tenemos una pareja que se vuelve a reencontrar sobre todo en el aspecto sexual y en esta vamos a tener una pareja que comienza a formarse desde cero pero que tanto Liv como Mac van a traer muchos fantasmas del pasado y que para poder estar juntos van a tener que romper con esas cadenas que los atan a sus traumas otro punto que me pareció muy bien tratado de este libro es el tema del acoso sexual en el trabajo en lo personal me gustó mucho ese enfoque hacia la empatía hacia las víctimas de este delito en realidad muchas veces se preguntan por qué las mujeres no denuncian estos acosos cuando pasan y es que prácticamente te agarran en curva no sabes cómo reaccionar y esta novela invita a que en realidad no juzguemos a las víctimas ni en el momento en el que deciden revelar estos abusos sino de que las apoyemos y realmente se haga todo lo posible porque estos delincuentes porque un acosador sexual es un delincuente que realmente vean las consecuencias de sus actos tanto en lo social como en lo legal ya cambiando radicalmente de género el siguiente libro en esta lista es El catalejo lacado de Philip Pullman este es el tercer libro en la trilogía de la materia oscura tanto de la brújula dorada como de la daga que son los primeros dos libros ya les hablé en dos grab-ups anteriores y que se los voy a dejar aquí en la i para que vayan y los chequen prácticamente a este punto de la historia no puedo decir mucho de qué va porque estaré spoileando los primeros dos libros pero este es uno de los peores finales de serie que he leído en este último libro te presentan personajes nuevos pero que prácticamente no siento el peso de estos personajes nuevos siento que si no hubieran estado la historia hubiera seguido normal no hacían falta también otro aspecto que no me gustó es que al inicio de esta novela se presenta un nuevo villano prácticamente el que está detrás de todo lo que hace el magisterio que es Metatron para el calibre que tiene el nombre porque si ustedes saben un poquito de ángeles y todo eso sabrán que Metatron es considerado uno de los ángeles más poderosos entonces yo esperaba un personaje de acuerdo al calibre del nombre y no lo encontré al contrario fue un villano del que se deshacieron de la manera más fácil y absurda estos series de aspectos si me molestan bastante porque yo quería amar el catalejo lacado la brújula dorada fue una relectura que igual volví a hacer después de muchos años porque quería por fin terminar la trilogía y ya la acabé y siendo sincera los dos primeros libros a mí me habían dejado la impresión de que esta trilogía iba a ser una de 5 estrellas pero ahorita con este último libro siento que vendría siendo como más de 4 o 3.75 no sé si estoy muy decepcionada porque yo quería amar este libro y no pude hacerlo ya en aspectos más agradables el siguiente título en esta lista no es como tan un libro ni un audiolibro sino que es un webcomic y estoy hablando de Lore Olympus de Rachel Smith este es un webcomic que pueden encontrar disponible en la plataforma de Webtoon de manera totalmente gratuita y si no tengo mal entendido Los cuentos del Olimpo es uno de los comics más populares de esta plataforma que también está próximo a ser adaptado a serie de televisión y es que esta reinterpretación de la mitología griega prácticamente lo tiene todo tiene una buena historia personajes memorables un estilo gráfico muy definido y además es increíblemente adictivo el Oro Olympus es una reinterpretación muy libre de lo que es el mito del rapto de Perséfone por el dios Hades afortunadamente Rachel Smith adaptó esta historia para que compaginara con la visión que se tiene de la vida en este 2020 por esta razón aspectos muy problemáticos de la mitología griega como lo son el incesto en esta historia no existe para nada porque en Loro Olympus Persephone como tal no es hija de los hermanos Zeus y Deméter sino que Deméter en esta historia la crea por cuenta propia por lo que tampoco Persephone tiene lazos biológicos con Hades y hablando de Hades Loro Olympus omite totalmente el rapto de Persephone sino que estos dos personajes se van a tomar su tiempo para irse conociendo y para irse enamorando a pesar de que esta historia gira en torno a estos dos personajes Loro Olympus no deja de lado a ninguno de los dioses del Olimpo siendo que la diosa Hera Hécate y Eros son vitales para el desarrollo de esta historia otro libro que desafortunadamente me decepcionó enormemente y que también está en esta lista es The Hating Game o Cariño Cuánto Te Odio escrito por Sally Thorne y antes de que les den mis motivos por los cuales me sentí terriblemente estafada por esta historia esta novela es una comedia de romance que se enfoca en los personajes de Lucy y de Josh ellos dos son asistentes de dos puestos ejecutivos en una editorial estos dos en teoría prácticamente se odian y son nemesis jurados a muerte rivalidad que va a tener un nuevo nivel en el momento en el que una nueva vacante ejecutiva se abre para el que resulte victorioso entre la batalla de Josh y Lucy ahora no sé si a ustedes les pase pero yo sí sé muy bien cuando un libro no me va a gustar y eso lo sé prácticamente desde los primeros dos capítulos desafortunadamente con The Hating Game yo me di cuenta que este libro no iba a ser para mí desde la tercera página no sé a qué se deba llámenlo suerte o destino yo no lo sé autoconocimiento quién sabe pero sí siento que en esta historia la premisa es una gran mentira porque para empezar Josh y Lucy no se detestan es bastante obvio que estos dos se gustan en realidad yo sentí prácticamente desde el inicio que estos dos no solamente se echaban los perros sino que se echaban la jauría completa en lo particular uno de los aspectos que más me molestó de esta historia fue que prácticamente en cada página Lucy recalca en lo bajita que es de estatura y en serio hubo un momento en el que yo llegué a pensar que Lucy era un hobbit porque ya era tanta 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 la insistencia que ya me tenía harta y por si no fuera poco Lucy está obsesionada con los pitufos entonces sí no sé me molestó mucho ese aspecto y también que ella estuviera recalcando en lo alto que era Josh en lo guapo que era en cómo se sabía prácticamente el orden de las camisas que usaba semanalmente y al siguiente punto y seguido volví a recalcar lo mucho que lo odiaba cuando era bastante obvio que Josh le parecía atractivo y que en realidad le gustaba y ya volviendo a Josh un aspecto que me molesta mucho de su personaje fue que prácticamente este es un hombre de más de 25 años entonces yo esperaría un tipo de madurez emocional y personal diferente a la que tiene el personaje yo a Josh lo encontré como cualquier niño de 13 años que le gusta una chica pero no sabe cómo decírselo y la única manera aparente en la que encuentra hacerle notar su atracción hacia ella es hacerle maldades entonces no veo el motivo de que esta historia esté desarrollada de esa manera cuando tenía mucho potencial a pesar de que el 80% de este libro no me gustó hubo otro 20% que en realidad sí me pareció bastante encantador hay escenas muy memorables el final fue uno de esos aspectos que me gustó muchísimo y ya para concluir esta larga lista de 12 libros leídos en estos 3 meses el último libro también es una comedia de romance y de hecho fue la primera que leí en julio y estoy hablando de Roomies de Christina Lawrence creo que la mejor manera en la que yo podría definir este libro es prácticamente que es una mezcla entre dos películas de Sandra Bullock la primera es mientras dormías y la segunda es la propuesta y de repente se mezclaron y salió este libro pero en esta historia seguimos a Holland ella es una chica de 25 años que trabaja en un teatro en Broadway en el cual se presenta una de las obras que es producida por uno de sus tíos para el momento en el que arranca esta historia Holland se encuentra en esta encrucijada de la vida que no sabe qué hacer con ella si seguir trabajando en lo que ha venido haciendo hasta la fecha o por el contrario seguir su sueño de convertirse en una escritora y esta aparente vida rutinaria y aburrida se transforma en todo lo contrario cuando un día Holland es rescatada de las vías del metro de Nueva York por su crush de hace 6 meses un músico llamado Calvin de origen irlandés pero que después de este incidente Calvin desaparece misteriosamente debido a que su situación migratoria pues no es la mejor y como forma de pago por este rescate Holland decide ayudar a Calvin a que él obtenga de músico principal de la obra que producen sus tíos pero para que Calvin pueda aparecer en escena es necesario que su situación migratoria mejore por eso Holland y Calvin se embarcan en un matrimonio por conveniencia que muy pronto va a desembocar en sentimientos reales sinceramente siento que este es el tipo de libro que todas las personas que están estresadas y que no saben muy bien qué hacer ahorita con su vida es el que deberían de leer porque es increíblemente fácil de leer esto en mi opinión se debe a que ya tiene una fórmula bastante conocida como lo es el matrimonio por conveniencia y como de repente los sentimientos por esta misma convivencia pues ya son bastante reales entonces es una fórmula que ya les puede resultar familiar a muchos de ustedes además que la situación en la que está Holland dudo que no haya ningún millennial mayor de 23 años que no se puede identificar con ella creo que estamos en ese punto de la vida en el que no sabemos qué hacer la incertidumbre es demasiada entonces saber que uno no está solo en esas crisis existenciales si es bastante bonito como que esa sensación de soledad disminuye bastante pero sinceramente creo que de las tres novelas que hasta la fecha he leído de Christina Lauren esta es la que me ha ido gustando un poquito menos y bueno pues ya llegamos al final de esta larga lista de 12 libros leídos yo creo que por más que me esfuerce este libro no va a salir en menos de 20 minutos de duración entonces les agradezco a todos los que llegaron a este punto del video si fue así me encantaría saber qué libros han leído estos últimos meses y cuáles son los que más les han gustado y cuál me recomendarían la verdad es que si estoy como un poquito en la deriva en cuanto a libros otra vez ya saben que si este video les gustó no olviden darle like suscribirse si no lo han hecho y si ya lo hicieron no olviden activar el botoncito de la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo eso ha sido todo por mi parte espero verlos muy pronto y hasta luego chau chau Gracias por ver el video.